No hay señales de Wigmoon. Podría estar escondido en el perímetro de la ciudad. ¿Buscamos? No, seguro que ya no está. El muy cobarde. Pero hoy se ha hecho justicia de forma rotunda. Vamos a pasear. Quiero que hagas sonar el cuerno de combate y anuncies la victoria. Que sepa todo el condado que Cambridge es nuestra. El sonido del cuerno augura prosperidad y una larga vida. ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Ha sido una pieza clave en el ataque. Cambiaste las tornas. Que el aire de tu pecho vuelva a insuflar vida en mi ciudad. Gracias. 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 Está aquí. Mañana seréis los que extinguiréis los últimos Juegos de Guián Mún. Pero hoy, esta noche, lo festejamos como fiestas. ¡Eh! Ok. ¡Ah! Mi clan da las mejores fiestas, como habrás comprobado. ¿Te has divertido? Pues sí, pero estabas celebrando o de luto. Parecías indecisa. La noche del ataque alcancé a escuchar la refriega en la casa comunal. En un instante la ciudad estaba a reposar de sajones. Di la orden de retirada. El gran día siempre llega, pero no así. No era el día. He oído cosas parecidas. Como que los sajones aparecen de entre las sombras. De todos los proyectos que llevé a cabo en Cambridge, este era mi preferido. El secreto mejor guardado de la ciudad. Ahora cientos de sajones conocen sus pormenores. Solo conocíamos este túnel tres personas de mi círculo más íntimo. Y yo. ¿Fuiste traicionada? Estoy segura. ¿Por quién? Ahí es donde tengo dudas. Entre Liv, Galen y Virna no queda otra. Pero ellos son los que me ayudaron a cavar el túnel en secreto. Confiaba en tu ingenio. Estás entre mis aliados más recientes. Y me vendrían bien tus ojos y oídos. Prometí ayudarte a asegurar la ciudad. Pero veo que todavía no lo está. Bien. He encomendado a Galen, Liv y Virna a destruir a los hombres de Whitman que quedan en el condado. Ve con ellos, trabaja con ellos y trata de conocerlos lo mejor que puedas. Averigua quién me ha traicionado. No puedo concebir una traición más deshonesta. Alguien dispuesto a romper juramentos así tiene que mostrar alguna falla. Necesito un juicio claro y rotundo. El tuyo, Eivor. Cuenta conmigo. Gracias. Revisa todo lo que quieras a tu antojo. Registra la ciudad y el túnel. Toma esto. Es un regalo por ayudarnos a reconquistar Cambridge. De lo poco que conservo de mi familia de sangre. Vale. Voy a ir al baño y en poquito tiempo vamos a cortar de todos modos. Tanto que nada, voy al baño. Ahora vuelvo. Quiero que vamos a terminar con el tema de la ciudad y poco más. Gracias. 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 Un rastro de pintura amarilla. Un rastro de pintura amarilla. Alguien llevó este cubo de pintura amarilla hasta la orilla del río. Pintó rápidamente un dracar varado aquí y zarpó con aliados que eran la tripulación del navío. Vale, por ahora... Es el de los dracars. Vale, pero antes de nada vamos a hacer esto. Y por hoy terminamos. No more. Vale. Vale. Y si no me dejes hacerlo pues terminamos ya y ya todo lo culo, ¿no? Pero... Vale, ahí ya está. Tú, Danesa, acércate. ¿Qué es lo que quieres? Pareces una guerrera temible, pero... ¿Te atreves librar la batalla más difícil de toda tu vida? ¿De qué estás hablando? Hablo de una fuerza incorpórea, terrible y monstruosa, cuyo nombre es temido en todas estas tierras. Fergal el sin rostro, el más temido rimador de escarnios de todo Cambridgeshire. Un rimador, ¿eso es todo? Fergal el sin rostro ha callado a más de un incrédulo. ¿Quieres desafiarlo? Me enfrentaré al sin rostro. ¡Ah, Dios mío! Eres más valiente que la mayoría, o quizá más imprudente. Ven, voy a darte una llave. Esta llave abre la guarida de Fergal que tienes ante ti. Eso es una casa. No, es una guarida infernal. Una fosa mortal de la que pocos han salido indemnes. De palabras, indemnes de palabras. Vamos, marcha, que Dios te acompaña. En un sinni finnst frísk maður með langskipnum. Þér viltum sumar eitt fyrra og sylgum svo að vinnist á frá. Una nueva víctima. ¿Quién se atreve a retar al poderoso Fergal el sin rostro? Eivor del Clan del Cuervo. Eivor del Clan del Cuervo. Mi próximo almuerzo. ¿Estás lista para que te viscere con palabras? Creo que sobreviviré. Soy Fergal el sin rostro. Fuerte, ingenioso y voraz. Y tú no. Tú eres horrible y débil. Tú eres cobarde y pestilente. Ahora que lo pienso, seguramente te dé miedo hasta mirarme. Perdona, ¿has empezado ya? Sí, claro. He dicho que seguramente te dé miedo hasta mirarme. Jamás nadie se mostró tan débil al intentar humillarme. ¡Ah! ¿Crees que puedes ganarme con rimas? Pues, si te gusta rimar, me vas a escuchar. Soy muy valiente. Mi rima es ardiente. No soy un demente y mi victoria es inminente. Tu lengua es novata. Al moverla, te delata. Yo lucho como un pirata. Tú lo haces como una gata. Decías que moriría, pero es insulto, no mata. Oh, has cometido un grave error. Prepárate para el golpe de gracia. Soy el mejor con las rimas. Nadie iguala mi talento. Soy astuto como un zorro, pico como un abejorro, vigilante como un halcón. Te mostraré mis talentos y luego a ti te mataré con mi... Con mi talento. Me temo que si me matas, solo lo harás de aburrimiento. ¿Tú? Bueno, yo... Espera un poco. Necesito pensar. Dame tiempo. ¿Fergal el sin rostro o Fergal el sin palabras? No, prepárate. El golpe de gracia... ¡Viene ahora! ¡Viene! Fergal, ¿estás ahí? Ok. Voy a tarea. Por hoy, ya hemos terminado. Estoy congelado. Estaba였� csak. Bien. Gracias.